En el nombre de Cristo, amén. El texto para el sermón es la lectura de la epístola, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Cuando yo vivía en la República Dominicana, yo vi muchos pósteres, pósteres alrededor de la ciudad en las calles. Pósteres para conciertos, conciertos de reggaetón, bachata y merengue. Y también pósteres para servicios de cultos de cualquier denominación. Algo que yo pensaba que fue un poco raro, que no me gustó tanto, es que los dos pósteres de los conciertos y de los cultos eran casi iguales. En los pósteres para los conciertos, bueno, había la artista de música con su sonrisa y su traje bonito. Pero también en los pósteres de los servicios, fue él, estuvo el pastor con su sonrisa grande y su traje bonito. El problema es que con los servicios, según los pósteres, el enfoque no fue Dios, no fue Jesucristo, sino el predicador. Vengan y escuchen a mí, a mi sermón, a mis palabras. Vemos que los Corintios, ellos tuvieron el mismo problema. Su enfoque no fue Dios, no fue Jesucristo, sino los pastores. Los cristianos, los de Corinto, ellos, los corintios, su iglesia fue establecida primeramente durante la llegada de San Pablo. Entonces, él llegó como el primer pastor a ellos, uno de los primeros pastores, y él predicó y la iglesia fue establecida. Poco después, otros pastores llegaron. Después de la salida de San Pablo, Apalos vino, llegó y predicó. También Cifes, que también se llama Pedro, él llegó y predicó entre los corintios. Pero el problema es que ellos, los corintios, tomaron partidos. Como dice Pablo, hablando de los corintios, es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apalos. Y también otros de Cifes, Simón Pedro, y otros, otros pastores. Y sigue a decir Pablo, entre ustedes, celos, contiendas y divisiones. Los corintios no enfocaron en Dios, en Jesucristo, sino en los pastores. Y Pablo dice que eso es un problema, es evidencia de un problema espiritual. En el principio de la lectura, él dice, Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal. Como a niños en Cristo, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido. Ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, cuando llegué a ustedes, en el principio, ustedes estaban inmaduros, inmaduros en la fe. Niños en Cristo, bebés en Cristo. Ustedes fueron sobrevenidos muy fácilmente por los deseos de la carne, los deseos caminosos. Y bueno, ok, eso fue al principio. Está bien, estaban inmaduros. Pero está diciendo, pero todavía ustedes, después de un rato de tener la palabra de Dios entre ustedes, todavía ustedes están inmaduros en la fe. Todavía, ellos, ustedes, son gente carnal. Ustedes son sobrevenidos por los deseos pecaminosos. Por eso, hay divisiones entre ustedes. Él está diciendo, ustedes, 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 ustedes no tienen excusa. Entonces, Pablo tuvo que reconocerles que es Dios que da el crecimiento. Y Pablo les pregunta, ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apalos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído. ¿Los pastores eran servidores de quién? Bueno, servidores de Dios, serviendo a los corintios, a los cristianos. Cuando un rey da un banquete y invita a muchas, muchas personas, a los servidores. Los servidores no son el enfoque de la banquete. No. Cuando todo va bien, ellos están casi invisibles. No. Ellos sirven la comida, abren las puertas, pero no son el enfoque de la banquete. Pablo sigue a decir, yo sembré y Apalos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo, bueno, porque él llegó primeramente, él dice que él sembró. Él echó las semillas, predicando la palabra de Dios, el evangelio. Y después, él se fue y después llegó Apalos. Entonces, por eso él dice que él regó, ayudando a la iglesia, predicando entre ellos. Pero dice, Dios, Dios da el crecimiento. Dios forma y sostiene la fe entre los corintios. Además, dice Pablo, así que ni él que siembra, ni él que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Pablo es tan humilde, dice, bueno, nosotros como pastores, nosotros no somos nada. Dios es todo. Dios da el crecimiento. Él dice, los pastores son iguales y colaboradores de Dios. Dios, ellos no son rivales, ellos no están buscando su propia gloria como los artistas de reggaetón, bachata, merengue. No. Toda la gloria sea a Dios. Y esto es un mensaje, este es un mensaje muy bien para todas las iglesias, pero les digo especialmente para nuestra congregación. Independientemente de quien sea el pastor, el predicador de esta iglesia, Dios da el crecimiento. Esta congregación hispana, San Pablo, ha tenido muchos pastores. Desde el principio en Seymour, con unos pastores. Después con Pastor Luna en la capilla. Después de eso, con Pastor Patterson y los videos de los sermones. Ahora yo predico con la ayuda de Pastor Patterson. Y después de mí, verán, supongo, más videos de sermones. Pero nosotros, como los predicadores de esta congregación. Nosotros no somos más que servidores de Dios. No estamos buscando, o no, por lo menos debemos, buscar nuestra propia gloria. Es por eso que nosotros predicamos atrás de púlpitos. ¿Qué propósito sirve un púlpito? Bueno, me da un lugar para poner las notas de mi sermón. Pero también un púlpito sirve el propósito de esconder, esconder un poquito el predicador. Porque el enfoque no es el predicador, no es el pastor, sino el enfoque debe ser Dios. Nosotros no predicamos la palabra del vicario. Nosotros no predicamos la palabra de Bauman o de Pastor Patterson. No, predicamos la palabra de Dios. Y también aquí en San Pablo no servimos la cena de Pastor Bauman. Si no, servimos la cena del Señor. La cena, la santa cena que el Señor instituyó. Y es por estos medios, estos medios de gracia, la palabra de Dios, la cena del Señor y el bautismo que Dios trabaja. Como escuchamos en el sermón la semana pasada, predicando, hablando de la revelación por el Espíritu Santo. Dios Espíritu no trabaja a través de medios abstractos. No, de medios tangibles. Entonces, la palabra, la palabra, la palabra de Dios y los sacramentos, el bautismo. Entonces, por eso nosotros vamos a iglesias donde la palabra es predicada en su pureza. Y los sacramentos son servidos para el perdón de los pecados. Y aunque sabemos que el Espíritu, que Dios trabaja a través de medios tangibles, los medios de gracia, evangelio. Eso no significa que Dios siempre trabaja, que Dios siempre hace crecer la iglesia al ritmo que nosotros esperamos o deseamos. Bueno, no sabemos por qué ellos no son parte del crecimiento de la iglesia que Dios da. ¿Por qué unos de nuestros parientes no vienen a los servicios muy firmes? No sabemos. ¿Por qué unos creen y otros no creen? Bueno, la verdad es que nosotros no sabemos. Pero lo que sabemos es lo que Dios nos dice. Dios nos dice que Él da el crecimiento. El Dios que aseguró que Jesús se mantuviera alejado de los ataques del Rey Herrores, como estudiamos en el estudio bíblico la semana pasada. Jesús fue guardado de los ataques del Rey Herrores cuando Él quiso matar a todos los niños, varones, buscando a Jesús. Como Dios se aseguró que Él fuera, Jesús fuera protegido de los ataques para que Jesús quiera cumplir su misión de salvar el mundo a través de su muerte y su resurrección. Así también Dios se asegurará de que los beneficios del sacrificio de su Hijo se extienden. Los beneficios del perdón, la vida y la salvación se extienden en todo el mundo a través de la iglesia, a través del crecimiento de la iglesia. Dios hizo un lugar especial donde Él hace a discípulos de Él, donde Él protege a sus discípulos, donde Él sostiene a sus discípulos, donde Él alimenta. Ese lugar, ese lugar especial es la iglesia, la iglesia de Dios. Dios cuida, hace crecer la iglesia, su iglesia, en la mejor manera. Incluso nuestra congregación aquí en Colombia. Dios cuida y hace crecer en la mejor manera. Incluso cuando no parece ser la mejor manera en nuestros ojos. Pablo termina la lectura diciendo, Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Bueno, yo he ido a las casas de la familia Rendón y la casa de Froelen y Olga y las casas son muy, están muy arregladas, limpias. Entonces, todas las cosas tienen su propio lugar. Cuanto más Dios cuida de su edificio. Nosotros somos su edificio. Gracias a ustedes por estar tan fieles, tan fieles a esta congregación durante todos los cambios de los pastores y los predicadores. Les pido que nunca olviden que independientemente de quien sea el pastor, el predicador de esta congregación, Dios da el crecimiento. Amén.